Y empiezan a lijar, lijar, lijar. Agarramos esta y metemos otra por abajo. Yo la verdad no tengo tanta paciencia como mis amigas. Hola, bienvenidos a Look. El día de hoy tenemos una manualidad increíble y estoy con mis amigas. Hola, yo soy Katy de What the Chic. Y yo soy Pau de Pau Tips. Les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Todas tenemos en nuestro closet playeras o chamarras o shorts o pantalones que ya no usamos porque están aburridos o porque ya no podemos combinarlos. Entonces, el día de hoy les vamos a enseñar a modernizar todo esto. Y tenemos tres ideas muy padres. ¿Tú qué vas a hacer? Pues yo voy a trabajar con pinturas acrílicas, que son las de tela. Duran lavadas y todo. Y me parece que es una forma muy chévere de personalizarla porque es tu letra, es lo que tú haces escribir. Y aparte voy a hacerle un desgastado para que no se vea tan convencional y tenga un poco más de actitud. ¿Y tú, Pau? Por mi parte, ya tengo estos shorts que están bien aburridos. Quería decorarlos para que sean más bonitos. Yo pensé en desgastarlos un poquito en la parte de abajo y en la parte de atrás, como estos bolsillos son tan aburridos, pensé en cambiar de color con un poco de tela para que llamara la atención cuando vayamos caminando en el verano. ¡Qué lindo! Y pues en mi caso vamos a ocupar una playera de algodón y vamos a quitar las costuras y les voy a enseñar a hacer una especie de telaraña o red por toda esta parte para que quede completamente destapado y te puedas poner un top muy bonito y que se vea completamente abierta la espalda. Es muy sencillo, solo necesitamos tijeras y unas pincitas. ¡Comencemos! Lo primero que yo voy a hacer, como les dije, tienes que cortar las costuras de donde quieras hacer la red o la telaraña que les platico y así por toda la parte de abajo. O sea, todo esto tiene que quedar afuera. Bueno, fashionistas, lo que yo voy a hacer, estoy trazando un cuadradito donde quiero que esté el desgastado. Van a quedar los típicos hilitos que son blancos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir un cúter. Chicos, muchísimo cuidado, por favor, no quiero que se hagan daño. Y la idea es que corten tiritas. No lo corten así, solo es para mostrarles. Se pueden ayudar poniendo un cartuncito o una revista debajo de esto para que puedan presionar y no corten la tela de atrás. Y luego nos vamos a ayudar con unas pincitas para empezar a jalar los hilos que son verticales para que solo queden los horizontales, que son los blanquitos. Y bueno, lo que yo estoy haciendo es tomando la tela y la pongo justo encima de un bolsillo. Después, con ayuda de un lápiz, voy marcando donde se sienta ahí el gruesito del bolsillo. Lo vas marcando. Y después lo cortas para tener el retazo exacto para pegarlo después. Listo, esto es lo que se le tiene que quitar. Y vamos a trabajar por la parte de atrás. Igual también lo puedes hacer adelante, pero como hasta aquí, para que no se vea esto. Lo tenemos así. Y con unas pinzas, vamos a ir a empezar a jalar un poquito, a deshacer los hilitos. Es un poco tardado, pero vale la pena. Miren, por aquí ya corté las líneas horizontales. Y ahora lo que tenemos que hacer es jalar los hilitos verticales de aquí. ¿Ven cómo van saliendo? Se necesita mucha paciencia, muchísima. Pero miren, tienen que ponerle un poquito de fuerza. Van jalando. Es como depilarse las cejas. Y miren cómo queda. Ya quedan las rayitas. Bueno, ya adelantamos un poquito nuestras prendas. Y así más o menos acaba. La verdad es tener mucha paciencia para que sea como una telaraña enorme. Y como esta playera es más grande, para acortar un poco el tamaño, hice lo que parecido a lo que hicimos la temporada pasada. Ok, ya que tienes todos los cortes así, lo único que vas a hacer es como algo divertido, que es jalarlos para que se hagan todos delgaditos. Entonces cortas esto, haces una línea y haces muchos, muchos cortecitos. Así. Y después de eso, vamos a estirarlos así, 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 todo. Ya después de arriba para abajo, vamos a agarrar una tirita y metemos la otra por abajo. Agarramos esta y metemos otra por abajo. Agarramos esta, metemos la que sigue por abajo y así hasta llegar a la parte de abajo. Entonces se va haciendo un tejido ahí raro. Y eso fue lo que hice la vez pasada, amigas. ¿Qué tipo de tela haces a mí? Algodón. Claro, tiene que ser lo que se desea. Sí. Entonces así hasta abajo. Y hice lo mismo en las mangas, también para cortar las mangas. Exactamente lo mismo. Lo que hice yo fue terminar de jalar con las pinzitas las líneas que estaba trabajando aquí y luego con un cúter empecé a hacer cortes por todos estos lados y con una lija empecé a lijar, lijar, lijar súper fuerte hasta que se desgastó aquí. Es otro tipo de desgastado. Este es con blanquito y este es más como peludito. Y algo que se me olvidó decirles, la parte de aquí no quede tan como cortada y perfecta porque la idea de esto es que quede muy desordenado. Es coger una lija nuevamente. A ver, Paus, si me puedes ayudar. Claro. Entonces, si tienen una ayudante, una amiga, alguien, mucho mejor. Y empiezan a lijar, 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 lijar. Y queda mucho más desgastado. Ya no queda la línea perfecta que rompe con toda la armonía aquí de desgaste. Y luego, como yo soy súper cargada con este tipo de chaquetas que me encantan tanto, en la parte de atrás decidí escribir algo rebelde. Entonces, voy a coger un pincel este de aquí con pintura acrílica blanca. Pueden elegir la que quieran, pero a mí me gusta blanco porque así lo puedo combinar con más cosas. Y voy a escribir algo aquí y se los voy a mostrar cuando esté listo para que se sorprendan. ¿Tú, Paus? Yo les mostré que corté un pedacito igualito al bolsillo de la parte de atrás. Entonces, sencillamente lo que pueden hacer es ponerlo encima y con pegante para tela pues lo adhieren ahí. Pero me pareció más original hacer un detalle en la parte de adelante. Le cambié los bolsillos. Y no me gusta que sea esto tan aburrido, entonces lo vamos a doblar. ¿Saben qué? Cuando yo era pequeña, mi mamá tenía jeans que ya no se ponía. Entonces yo los cortaba y hacían mis propios shorts y esta es una buena forma como de hacerle la parte de abajo. Y ahora quiero darle otro detalle pues aún más bonito. Lo que hice fue tomar un pedazo de cartulina. Ahí lo que hice fue cortar una estrellita tipo como si fuera un molde. Puse la estrellita y después con algo, un lápiz, una tiza, lo que tú tengas, vas a marcar como los bordes. Igual si tú quieres hacer, no sé, corazones, a mí me gustan las estrellas. Ya es tu elección. Y cuando lo levantas, mira que queda marcado ahí la forma y ya después solamente la recortas. Una vez la recortes, la vas a poner sobre tu prenda. Entonces yo corté dos azulitas. Lo único es que la tela es un poquito difícil de manejar, pero tranqui. Ya después lo pegas con pegante para tela o con silicona o si tienes mucha paciencia lo puedes coser. Yo la verdad no tengo tanta paciencia como mis amigas. Y ya después se los muestro cómo queda puesto. Por fin escribí lo que iba a poner. Me iba a mandar a hacerlo solo con pintura, pero creo que era un poco arriesgado. Me gustó primero hacer la guía y lo hice con un plumón indeleble. Escribí, We can, I love you, porque ¿quién no ama los fines de semana? Y me gusta en inglés porque sí, cuando me voy de viaje todo el mundo lo puede entender. Entonces lo que voy a hacer ahora es pasar exactamente por encima con la pintura acrílica. Y recomendación, me gusta usar estos pinceles que son planitos porque así la letra te va a salir como gordita. Porque si lo haces con este tipo de pinceles, te puede salir un poco impreciso. Ajá. Entonces vamos a pasar por aquí. Y pues más o menos así me quedó mi playera y yo lo ocuparía para un día como muy fresco con algunos shorts, unas botitas altas y un topcito bonito para que se vea todo por la parte de atrás en la espalda. Porque es esto, pero de verdad es mucha paciencia, es solo estar horas y horas haciendo telarañitas. ¿Y tú, Pau? ¿Cómo usarías tu short? Yo en realidad lo utilizaría como en un festival de música o tal vez en algún lugar que haga calor. Lo combinaría muy básico por lo que ya los shorts son muy recargados. Entonces unas sandalias negras y tal vez una lucita blanca. ¿Y tú, Katy, cómo vas? Ay, yo acabo de terminar. Pensé que no iba a terminar. Me quedó algo así. Este weekend I love you. Me encanta, está súper, súper chévere. O sea, lo usaría con todo, lo usaría con vestidos formales porque es una forma increíble de hacerlos como más trendy. Lo usaría con buzos, con faldas y esto le daría mucha actitud. Y estas fueron las manualidades del día de hoy. Ojalá les hayan gustado. Si quieren repetir alguna de ellas, no estaría de más que nos dejaran una foto en nuestras redes sociales. Recuerden que yo soy Miranda Ibañez. Yo soy Katy, a WhatTheChick. Y yo, PauTips en Instagram. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirse al canal, de darle manito arriba y no se pierdan los demás videos de Look. Y no se olviden que hay muchísimos, muchísimos videos de muchas cosas en Raze.TV. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Mua. 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 Mua.